...hacen un poquito lo que es mi especialidad, que es el canelo en estado libre. Y nada más, a mí me estamos un poco estresados, vamos un poquito tarde, yo tengo que ir a las 2 y media porque me voy luego para Valencia, pero con la pregunta no me voy a quedar mucho, o sea, si tenéis alguna preguntita ahora la respondo y si no damos paso a las personas que tienen muchos estudios. Están presentes de la población Morafone, de la gente de España, en fin, estamos, pues los que nos han dicho que tenemos que estar, y aquí estamos, la pavilla. ¿Alguna pregunta especial? Nada de mi vida, sentí en casa. Claro, por supuesto. Es que la gente aprovecha y ya se quedan preguntándose. ¿Tiene nada para los mayores o para los niños? Eso es de mi vida, sentí en casa. No, no, la verdad es que estoy muy contento con todo el mundo, además desconozco personalmente porque he acudido varias veces al gimnasio donde me han atendido dos fisios y he contactado con todo otro ambiente de edad y sobre todo el trabajo de los estudios. La verdad es que mucha gente me ha ido a pasar por allí para ver lo que realmente ganas de disfrutar y poner cara a las dificultades y solidarizarse y trabajar con la gente. La verdad es que estoy en el centro de la experiencia y conocerlos y colaborar con ellos en todo lo que sea posible y lo que yo pueda tener. Gracias. 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 Gracias.